Mi papá era de Saavedra, y después la vida lo trajo a La Plata, la conoció mi vieja, qué sé yo, y mi hijo siempre me dijo que iba a poder elegir cualquier cosa en mi vida, sexualidad, carrera, lo que yo quiera, pero club no había chance, entonces bueno, me hizo de platense, en una ciudad donde acá son todos de gimnasia y de estudiantes, entonces era como que en el colegio, igual yo era chiquito y platense estaba en primera, cuando yo era chiquito, pero me comía bullying igual, boca arriba y estudiante de gimnasia, me comía gastada siempre, pero bueno, fue por mi viejo, la historia viene por él. Un partido recordadísimo por los hinchas de platense es el 4 a 0 en La Bombonera. ¿Cómo es en La Bombonera? ¿Te acordás de ese partido? ¿Qué recuerdo tenés? Sí, ese partido no me olvido más, yo era chico y en esa época yo jugaba al fútbol, y jugaba en el club de enfrente de mi casa, yo enfrente de la que era la casa de mi barrio, había un club que sigue estando, que es el 19 de febrero, y yo jugaba a infantiles ahí. Y bueno, nada, tenía que jugar a la fecha y era de tarde, era uno de los últimos partidos del finde, no me acuerdo contra quién jugábamos, y yo me lo perdía al partido porque estaba justo jugado en La Bombonera, pero yo tenía que jugar a la fecha con mis compañeros, tenía, no sé, tenía, era chiquito. Y me acuerdo que mi viejo salía desde la casa al partido a decirme los goles, o sea, me gritaba, me gritaba, gol del turco, gol del espontón, gol de... Yo decía, ¿cómo carajo le metemos cuatro goles a Boca en La Bombonera? Lo peor de todo fue que ese plantel al año siguiente se fue, se fue al descenso. Y ahí le hiciste bullying vos a tus amigos de Boca. No, la gastada que le pegó a los de Boca, porque aparte yo soy un chabón que no le gusta gastar. Más vos fijate, yo con toda la espina que tuve de lo que pasó en este campeonato, nunca publiqué nada contra la gente de estudiantes de Río Cuarto, yo siempre festejando, sí denuncié cuando pasó lo que todos saben que pasó, que fue el acto de corrupción, de haberle puesto plata a Agropecuario y fueron todos para atrás, eso sí lo denuncié, pero no me lo agarro con la gente, yo me lo agarro con los dirigentes que hacen que el fútbol sea un asco. Después de todo este recorrido y esto que me vas contando también, de los descensos, de Platense, todo lo que les tocó vivir en estos últimos años, ¿qué te genera a vos el hecho de saber que ahora van a jugar en primera? Y yo creo que en su momento uno decía qué categorías de mierda, sufríamos, padecíamos, perdíamos una final, no entrábamos reducidos, yo voy a decir qué cagada, pero después cuando llega el premio de haber ascendido a primera como ascendido a este equipo que le debe muchísimo a la dirigencia, Platense creo que todo esto que logró es gracias a la dirigencia, más allá de que tenemos un plantel increíble. Yo creo que, ya me perdí, lo devolví a primera, entonces creo que haberlo vivido de esta manera tiene un gusto, pero increíble, o sea, yo no puedo describir lo que fue vivir los dos ascensos, y esta pandemia, bueno, nos cortó el más lindo de todos, pero yo en Cancha de Lanús, cuando entré a Estudiantes de Buenos Aires, lo viví íntegro, festejos, era una locura, fueron dos días de festejo, Sabedra era una locura, y haberlo vivido siempre, tenemos que llegar así, porque si vos te ponés a pensar en la B Metropolitana, tendríamos que haber salido campeón y fuimos a jugar, a colegiar en una cancha inundada, empatamos 0 a 0, Estudiantes gana, nos obliga a ir a una final en una cancha neutra, Lanús, lloviendo, los jugadores platenses llegan una hora tarde, por el tráfico, el partido suspendido una hora, mientras nos empapábamos en la cancha, final, alargue, que nunca se ve una alargue en la B Metropolitana, que vos ves en Europa una alargue, todo se ha calambrado, selecciones mundiales, jugando 121, todo ha calambrado, acá lo estaban haciendo un jugador de la B Metro, ganamos, salimos campeones, llegamos a esta instancia, nos cagan, no podemos jugar la final, tenemos que ganar un reducido, y sufrir hasta el último momento con penales, o sea, entiendo, a nadie le gusta el hecho de sufrirlo, pero cuando ganas, y sufriste tanto, es como, es algo increíble, es como la adrenalina del que le gustan los deportes extremos, supongo, yo no sé, algo de eso tiene que tener, porque ese placer de sufrir que te da Platense no te lo da nadie. Y la satisfacción, aparte, que te genera el hecho de saber que lo sufriste tanto, que una vez que conseguís eso que buscabas, es doble el mérito, Totalmente, yo lo que digo es que los que me conocen, y lo más lindo fue encontrarme con gente en la cancha, que hoy soy el ídolo del club para un montón de gente, y me han levantado en mil lugares, en varios medios partidarios, en otros no tan partidarios, y me he encontrado con gente con la que yo tenía 16, 17 años, y era con las que yo iba en Bondi, con la banda, a canchas como Almirante Brown, Taller de Nueva Escalada, cuando íbamos a Tigre, y todos los recorridos, y también en las canchas de mierda, y con clubes que eran durísimos, y a sufrir, y a embarrarte, y a tardar cuatro horas para llegar a una cancha, y vernos y decir, boludo, yo me acuerdo que vos estabas cuando íbamos a Flander. Entonces vos decís, ese reconocimiento de los hinchas que estuvimos siempre, porque es muy fácil estar en las buenas, pero en las malas no están todos, y yo puedo decir que fui uno de los que estuvo siempre, en las buenas, en las malas, en las pésimas, en todas. Y las buenas están llegando ahora, porque tampoco es que tuvimos muchas buenas antes. Definime tu amor por Platense en una frase, que vos digas, mi amor por Platense, lo que yo siento es esto. El amor que yo siento por Platense es el mismo amor que yo tengo por mí mismo, porque Platense y Jerónimo son lo mismo. No existe Jerónimo sin Platense. Entonces, creo que ya Platense es como parte de lo que soy, y como me amo a mí mismo, también amo a mi club, es como que ese amor se multiplica, y es eterno, por eso yo me lo tatué, porque creo que hay cosas que uno se tiene que tatuar, en mi forma de verlo, aquello que nunca va a cambiar en tu vida. Entonces tengo tatuadas dos cosas, la historia de mi familia en todo el brazo, y el tatuaje de Platense en la espalda, porque sé que nunca va a cambiar. Y el próximo que se viene es el tatuaje de Diego, porque el amor por Diego ya pasó a la eternidad, así que también me lo voy a tatuar. Porque la Copa Maradona es como cualquier, que fue un torneo, o sea, básicamente fue un torneo, y fue durísimo, creo, que por ejemplo, a estudiantes les fue como el culo, y a estudiantes de la plata es una institución que ganó Libertadores, que ganó Copa del Mundo, que es una gran institución, estudiantes de la plata, y fue como el orto en la Copa Maradona. Entonces, andá a preguntarle al hincha de estudiantes si no la quería ganar. Y andá a preguntarle al hincha de Boca qué pasaba si no la ganaba. Porque ahora con el diario Luna, habiendo ganado la Copa, todos nos quejaban, esa Copa no la quería ganar. Ahora, si Boca perdía, o no llegaba ni siquiera a instancia de playoff, ¿sabés lo que hacían? Los puteaban a todos, pedían la renuncia del presidente, y claro, ahora salimos campeones y nos quejamos. No hay poronga que les venga bien, muchachos. O sea, eso es lo que yo... Yo creo que todos los títulos se festejan, todos los partidos los quiero ganar, todos los clásicos los quiero ganar. Quiero ganar todo. Yo quiero ganar todo lo que haya. Campeonato, bolita, no me importa. Si juega platense, quiero que gane. Me destruyó a mí. Yo le contaba a la gente que sentía el dolor de haber perdido a mi papá o a mi mamá por una persona que nunca había conocido, que nunca había tocado, que vos decís que influyó en tu vida. Y sí, directamente no influía en nada. Yo tenía que seguir laburando, tenía que seguir comiendo, tenía que seguir entrenando, tenía que seguir streameando, tenía que seguir estudiando. Y Diego no cambiaba en nada. Pero hay personas que te inspiran y que tocan fibras sensibles de los seres humanos. Y hay personas que cambiaron el mundo para siempre y Diego fue una de esas personas que cambió el mundo para siempre. Entonces para mí se había ido un familiar directo. Estuve llorando una semana. Cada vez que veía algo de él, cada vez que veía un video, cada vez que lo recordaba, cada vez que hablaba con un amigo, era ponerme a llorar porque era un dolor enorme. Hoy el dolor, encima con todo lo que está pasando con esto de Luque y Morla, me parece que directamente fue un homicidio culposo. Esto tranquilamente podría entrar en un homicidio culposo. Lo que hicieron con él fue totalmente nefasto. Lo exprimieron todo lo que pudieron, le chuparon la sangre todo lo que pudieron. Hicieron mierda para sacarle guita. Y cuando ni siquiera se encargaron de cuidar la fuente de dinero de ellos, que era afanársela a Maradona, que lo dejaron morir. Y te das cuenta en los audios de WhatsApp de Luque y en la actitud de Morla de quedarse con una empresa, haciéndole firmar a Diego la sociedad. Todo eso que hay que decirlo también. Creo que, bueno, Diego, para los argentinos debería ser uno de los... El argentino no llega a entender que para muchos países del mundo nosotros somos Argentina por Maradona, porque nunca hubieran sabido qué es Argentina si no hubieran tenido Maradona. Y creo que muchos argentinos no entienden que él nos representó de la mejor manera que pudo en un montón de aspectos. Y que él es el ejemplo, el claro ejemplo de que uno puede ser un negro de la villa, ignorante, todo, y cumplir el sueño. Es una persona que, con todo eso, pudo cumplir su sueño, luchó como nadie, contra todas las adversidades que puede tener una persona, y fue el tipo más influyente para el deporte, en la historia del deporte. Nunca va a existir un tipo influyente como Maradona, no puede, no va a haber. Creo que eso es Diego.